Hola, ¿Qué tal familia? Bienvenidos a este video del Centro de Aprendizaje Activo. Vamos a estar platicando acerca de este acuerdo que la UCCAM ha lanzado para todos aquellos que están interesados en la promoción a horas adicionales en educación básica correspondientes al ciclo dos mil veintidós dos mil veintitrés. Mucho ojo, les adelanto que en este video vamos a platicar acerca de los requisitos que necesito cumplir yo, qué características debo de atender para poder estar dentro de este concurso, dentro de este proceso de promoción. Y bien, ya en los siguientes videos hablaremos acerca del calendario y después hablaremos acerca de los puntajes. Ya hemos hecho videos en razón de la admisión docente y la promoción vertical, pero bueno, llega el turno de los compañeros que están en este esquema de horas adicionales y van a decir, bueno, ¿Para quién está dirigido? Bien, en el artículo precisamente vamos a la página número seis y bien, en el artículo número nueve nos habla acerca de los requisitos para participar y bien, aquí ya nos habla acerca de quiénes van a poder realizar estas promoción a horas adicionales. ¿Qué les quiero decir? Va dirigido para maestros en enseñanza de inglés, profesor de enseñanzas musicales elementales para jardín de niños y profesor de enseñanzas artísticas para post primarias y aparecen unas categorías, aparecen algunas claves. Tú puedes pausar el video en este momento si gustas para que vayas identificándote en qué supuesto estás, en qué categoría te encuentras. De la misma manera va dirigido a profesores de educación física. Obviamente ellos están bajo el esquema de horas, hora, semana, mes. Y bueno, también está destinado para los profesores de enseñanza de secundaria en general, en las secundarias generales. Recordemos que hay tres tipos. Y bien, para profesor de enseñanza secundaria técnicas. Va para todos ellos y fíjense que esto es un adelanto porque realmente antes, antes ya nos dicen acerca de los requisitos, pero si era muy importante saber a quién va dirigido. En ese sentido, lo primero que tenemos que tomar en cuenta para poder participar, el punto número uno es contar con el título de licenciatura o cédula profesional acorde a su función y servicio educativo y a la asignatura que imparten. Es decir, bueno, si yo soy maestro de español de secundaria, pues tendré que tener esa licenciatura o tendré que tener esa cédula profesional porque, bueno, es la función que estoy desarrollando y, bueno, estoy bajo este esquema de esta asignatura a través de la, el nombramiento de hora, semana, mes. Aquí muy importante, las maestras o maestros que no acrediten el perfil profesional de la licenciatura requerida podrán cubrir el perfil con el grado académico de maestría o doctorado a fin a la asignatura que imparten. De pronto, bueno, hay maestrías como la que tuve la oportunidad de estudiar que tiene que ver con maestría de lo que es un básica, por ejemplo, que ya abarca preescolar, primera y secundaria. Entonces, hay algunos supuestos. Simplemente aquí es importante reconocer si yo tengo ese título de maestría, ese título de doctorado que es la salvedad, es la salvedad ante este requerimiento que nos están haciendo. Y bien, mucho ojo, tenemos que contar con el nombramiento definitivo. Eso es sumamente importante, pues ya tenemos que tener una base de la cual partir para ahora sí horas adicionales. Y bien, en el punto número dos, nos dice lo siguiente, contar con alguna de las siguientes categorías federalizadas o equivalentes a nivel estatal o municipal. Y bueno, fueron las que leí hace un momento, ya está atendida esa parte, porque la parte importante es a quién va dirigido, en qué, quiénes son los que están en este esquema. Y bien, compañeros, importante hacer este paréntesis, aquí en el Centro de Aprendizaje Activo seguimos estudiando con todos ustedes. Entonces, ya hemos elaborado desde el año anterior, este 2021, precisamente que ya está por concluir. Ya a principios, pues nos dimos a la tarea de estudiar junto con ustedes a través de simuladores, videos de análisis de documentos. Y bueno, la bibliografía base para todos y seguramente va a continuar esa bibliografía. Yo los invito a conocer al Centro de Aprendizaje Activo aquí en el canal de YouTube. Y bueno, van a encontrar simuladores, videos en vivo, van a encontrar materiales, van a encontrar muchísimos materiales. Todos son totalmente gratis. En ese sentido, por eso siempre es importante que dejes un me gusta, que te suscribas y que compartas el contenido con todos sus compañeros para estudiar en conjunto. Hay quienes afortunadamente sí estudiaron con nosotros y bueno, lograron esta promoción vertical, promoción horizontal, incluso la admisión. Qué bueno, muchas felicidades. Y bueno, seguiremos trabajando para todos ustedes. El punto número tres, cumplir con el perfil profesional que corresponda a la asignatura, tecnología o taller que imparten de conformidad con las convocatorias emitidas por las autoridades educativas de las entidades federativas. Y bueno, aquí ya nos habla acerca de este cumplimiento del perfil. Obviamente esto va a aparecer dentro de las convocatorias. Si bien es cierto que aquí aparece una convocatoria base, eso es algo que me parece muy, muy bueno. La convocatoria base es el, bueno, el perfil que tendrá que, o más bien la forma en la que la autoridad estatal tendrá que definir la convocatoria en cada una de las entidades federativas. Porque de pronto los recursos, o como llaman ellos, las economías son distintas, las necesidades son distintas y bueno, en ellas va a aparecer el número de plazas, de horas, va a aparecer todo este esquema, ¿no? Y me refiero para, también, para promoción vertical, me refiero para admisión docente, en donde toda esta información debe de atenderse. Que mucho ojo, de pronto una pregunta que sí es recurrente es, bueno, me aparece, porque así ha sucedido, ¿eh? Aquí en Baja California Sur así ha sucedido, de que aparecen cero plazas de jefe de sector, por ejemplo, ¿no? Uno como supervisor, pues está interesado en la promoción vertical y aparecen cero plazas. Pero bueno, es cero plazas al momento de la emisión de la convocatoria y de pronto aquí en el estado se lograron tres más, ¿no? Entonces, eso está muy bien, eso está muy, muy interesante porque ya nos da la posibilidad de que, ya sea por jubilación o precisamente por este cambio, por este ascenso, hay quienes ya estaban en un esquema de director, pasan a la supervisión y, bueno, queda, por así decirlo, suelta esta plaza de director. En ese sentido, yo creo que, pues tenemos que tener esperanzas, hay que seguir luchando, porque les adelanto algo acerca del examen. El examen vale 30 puntos, ¿sale? Lo vamos a ver en otro video, vamos a analizarlo. Y bueno, eso es importante porque de ahí sí depende muchísimo cómo me prepare, de qué manera estoy estudiando. Por eso los invitamos a seguir estudiando con todos nosotros desde el Centro de Aprendizaje Activo. Bien, el punto número cuatro, contar con un mínimo de dos años de servicio, de servicio ininterrumpidos e inmediatos anteriores en el nivel servicio educativo y la asignatura, tecnología o taller que imparte. Entonces, son mínimo dos años de manera consecutiva para poder atender esta situación y que no quede lugar a dudas de que sí cumplimos con este requisito. Ya sea si estamos en una beca comisión o estamos, pues en una situación sindical atendiendo un espacio y demás, bueno, ya no podemos, si no cumplimos con este mínimo de dos años ininterrumpidos, pues ya no se puede participar. Y bien, ya nos habla acerca de que si no se cumplen en algún momento algunos de los requisitos, pues bueno, puede ser que nuestra participación quede sin efecto, ¿sale? Eso es algo importante que mencionar. Bueno, y estaremos muy al pendiente de ello. Reitero, ya en los siguientes videos platicaremos acerca del calendario, de cuándo son las fechas, cuándo me tengo que hacer el preregistro, cuándo me tengo, bueno, que hacer mi cita, cuándo tengo que hacer el examen, los cursos. Ya aquí aparece en el documento, pero con la idea de no hacer un video tan largo, lo vamos a dejar para uno próximo y después hablaremos acerca del puntaje. ¿Sale? El puntaje es algo muy, muy interesante y tendremos que estar muy atentos de cómo vamos a ir contabilizando los recursos con los que ya tenemos. Bueno, si ya tengo maestría, cuánto me vale, cuánto vale un doctorado, toda esa parte es muy importante seguirlo platicando. Por eso, familia SEA, los invitamos a dejar un me gusta, a compartir el contenido y a suscribirse al canal. También tú puedes ayudar al Centro de Aprendizaje Activo siendo miembro del canal. El que tú seas miembro del canal, bueno, te da beneficios a ti para que puedas seguir en contacto con nosotros y demás. Y a nosotros nos ayuda a seguir haciendo videos y que sigan siendo gratuitos. En ese sentido, familia SEA, los invito a darse una vuelta por nuestro Facebook también. Ahí tenemos muchísimo material totalmente gratis y para todos ustedes. Desde mi parte ha sido todo en este momento. Les agradezco que se queden hasta este momento del video. Y nos despedimos, nos vemos, hasta la próxima. Gracias.